¡Hola amigos! ¿Cómo están en sus casas? Estoy muy contenta de volver a encontrarme con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Claudia y soy una chilena que vive en Estados Unidos. Y este video es precisamente para contarte por qué llegué aquí y qué hice para llegar aquí. Lo primero que quiero contarte es que hace 5 años exactos, en el mes de marzo del año 2016, junto a mi familia, tomamos la decisión de emigrar desde Chile a Estados Unidos. Tomar esa decisión no es fácil, porque lo primero que tienes que pensar es, cuando tienes la idea de emigrar y de irte a otro país, es pensar por qué. Yo les cuento mi experiencia personal, todo esto va a ser basado en mi experiencia personal. A mi esposo y a mí siempre nos llamó la atención vivir en otro país, más bien viajar. Éramos súper buenos para viajar, viajábamos a todas partes. Y siempre fue lindo, pero yo siempre encontraba como que los lugares muy bonitos para visitar, pero nunca me sentí tan cómoda como me sentí cuando vinimos a Estados Unidos, precisamente a esta zona aquí en Washington DC, donde yo dije, aquí viviría yo. Eso fue como la primera invitación de mi yo interno en que yo pensé, reflexioné y dije, sabes que este lugar me parece muy, muy ideal como para vivir, criar a tus hijos, tal vez pensar en un futuro mejor. Nosotros somos chilenos y la verdad es que amamos nuestro país. Yo siempre viví en Chile, nunca me imaginé vivir en Estados Unidos. Para mí estos últimos años han sido realmente una aventura. Todavía me cuestiono, así como de repente voy manejando, no sé, en mi auto y digo, wow, o sea, realmente estoy aquí y ya voy a cumplir 5 años viviendo en Estados Unidos. Entonces realmente es una experiencia muy potente. Yo les quiero contar que en nuestro caso, en nuestra experiencia personal, el motivo por el cual nos vinimos comenzó, primero como una aventura, pero también porque si bien nosotros teníamos una vida bien armada en Chile, como en términos profesionales y en términos personales, con una red de apoyo súper importante, que es nuestra familia, porque nosotros aquí en Estados Unidos estamos, bueno, básicamente mi núcleo familiar, mi esposo, mi hija, mi perrito y yo. Entonces, cuando estábamos en Chile teníamos todo como para quedarnos en Chile. No obstante, habían algunas cosas como en términos profesionales o económicos que tal vez nosotros estábamos como, así como, bueno, o sea, o nos quedábamos y seguimos intentándolo o, no sé, hacemos un cambio dentro de Chile, pero había que hacer un cambio porque algunas cosas no andaban del todo como nosotros queríamos. Entonces, en ese momento yo recordé que había, cuando estuvimos de vacaciones acá en Washington, yo dije, wow, como que lindo, que bueno sería vivir lejos, pero yo era muy apegada a mis papás, a mis hermanos, a mi familia, tengo una familia increíble en Chile, y yo no podía imaginar siquiera la idea de irme lejos, pero también sabía que si yo no lo hacía y tenía este bichito que me había picado de decir, bueno, y si vivimos afuera y si vivimos esa experiencia, ¿cómo sería? Y yo sabía que me podía arrepentir. Entonces, lo primero que hicimos fue conversarlo bien, evaluar los pros y los contras y realmente tirarnos a la piscina, ¿ya? Porque los cambios son siempre difíciles, nunca es fácil salir de tu zona de confort cuando tú ya tienes como todo un cuento armado y estás muy arraigado, despojarte de todo es súper difícil. Pero yo te quiero invitar a ti, sobre todo, que tú que estás en tu casa y que a lo mejor tienes esa idea, tienes ese espíritu como de aventura, o tal vez simplemente quieres hacer un cambio importante y sientes que estás estancado, no importa si no es emigrar necesariamente a otro país, sino que tal vez es algo, no sé, entrar a estudiar alguna carrera, no sé, diferente, tal vez hacer un negocio, emprender un negocio, siempre los cambios son difíciles, ¿ya? Nadie ha dicho que son fáciles, pero tienes que salir de tu zona de confort. En el caso de nosotros, luego que tomamos la decisión, hacer acciones para que eso suceda, para que se concrete tu proyecto, ¿cierto? Y nuestro proyecto que era emigrar, lo primero que hicimos fue averiguar bien la forma correcta de emigrar, porque teníamos que ser responsables, somos papás de una niña y no podemos irnos así como a otro país y llegar, o sea, yo sé que hay gente que lo hace y lo respeto y creo que, no sé, que cada uno es dueño de sus propias decisiones. En mi experiencia personal, me gusta hacer las cosas bien y creo que en ese sentido, el primer paso que tomamos fue buscar oportunidades laborales aquí en Estados Unidos y conseguimos venir, ¿no? En una primera etapa nos vinimos a California y luego mi esposo encontró otro trabajo aquí en Virginia, que es justamente estas 20 minutos de Washington, que es el lugar donde yo tuve el primer deseo, ¿cierto? De vivir. Así que para que ustedes en su casa puedan ver que cuando tú sientes como un deseo importante en tu interior, deseas algo, esto se puede concretar, ¿ya? Porque hay una cosa como bien potente que tiene que ver con la mente, ¿ya? El poder de la mente. Y bueno, para poder llegar aquí, oye, un montón de experiencias, un montón de desafíos, súper potentes, pero me gustaría contárselas en otro video, porque me gustaría ir de a poco, para quienes les gustaría emigrar específicamente desde Chile a Estados Unidos, por lo tanto, yo voy a hacer un videíto como con cuáles son las opciones para venir, y nada, pues dejarles esta como inquietud abierta, porque todos tenemos sueños y todos debemos luchar para que los sueños se hagan realidad. Los dejo, espero que les haya gustado mi video, por favor, suscríbanse al canal, si les gustó el video, regálenme un me gusta y activen la campanita para que les cuente cuando haga mi video nuevo y le dé todos los secretos para venir a Estados Unidos. ¡Chau!